Se enciende polémica por ejecución presupuestal del gobierno. Alcanzó el 47,4% en el primer semestre. Se generaron críticas por baja ejecución en distintos sectores y destacando compromisos y pagos de deuda. La discusión por la ejecución presupuestal por parte del gobierno nacional se atizó después de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un comunicado indicó que el presupuesto general del presente año en el primer semestre superó el 47% de los recursos la ejecución acumulada. Esta cartera dijo que, al cierre del primer semestre del año, se comprometió 47,4% de las aprobaciones vigentes del presupuesto general de la nación para 2024. 503,2 billones de pesos. Con el aplazamiento de 20 billones previsto en el decreto 766 del 20 de junio de 2024, los compromisos son 50,7% y las obligaciones 38,5%. Agregó el Ministerio que, del total comprometido, se contrajeron obligaciones por 191 billones, de las cuales se pagó el 97%, 185,5 billones. Del total pagado, 39 billones correspondieron al servicio de la deuda. Esto es 41,3% del total programado por este concepto para todo el año. La oposición e independencia política han sido críticas en el Congreso de la República por la baja ejecución presupuestal del gobierno en distintos sectores, en los ya casi dos años de mandato. A propósito de estas cifras que entregó el Ministerio de Hacienda, el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, coalición que funge como partido de gobierno y, como tal, defiende las políticas del presidente Petro, dijo que, durante el primer semestre del año, se ejecutó más del 47,4% de los recursos comprometidos en el PGN 2024. Se destaca un aumento en la contratación para inversión, al comprometer el 53,9% del presupuesto total asignado. Sin embargo, el senador, el príncipe Azarabia, del Partido Conservador, colectividad declarada en independencia frente a la administración de Gustavo Petro, advirtió que las ejecuciones que está diciendo el ministro Ricardo Bonilla, son las relacionadas con los compromisos que correspondieron al 47,74% con deuda. El parlamentario dijo que sería importante que informe la ejecución en lo que corresponde a las obligaciones. Estas se ubicaron en 38% con deuda y 36,6% sin deuda. Hace unas semanas, el senador de prensa Pera dijo, en un debate de control político en la Comisión Tercera, que se registra una alarmante ejecución del presupuesto de 2023. Fue la más baja en 21 años, sin contar pandemia, dejando sin ejecutar más de 49,1 billones de pesos. Esto ha unado a un crecimiento del PIB de solo el 0,6%.